Y por vergüenza de lo que solo dirás Con la misma manera de hacer pa' que ir perdí Ahora vas a saber lo que estoy por ahí Y se rían de mí, hay que traducir de ti Y hay que hablarles de mí Con la misma manera de hacer pa' que ir perdí Ahora tienes una marca, que me diga que la debes a mí Soy lastimado, a todo el mundo, con tu mamá sin veras Pero no hay que estar de mí, hay que vivir en casa Pero no hay que vivir en casa Y ya haría responsabilidad Y ya haría responsabilidad Y ya no hay que vivir en casa Y ya en casa Hacía mucho, sentía tanto fuego, y hasta venía que me quemaba por el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me murió. Y vi lo que por fin no conocí, ya no hay nada de qué hablar, esta venganza hizo al final. Y por vergüenza creo que eso lo dirá. Con la misma mujer, de mi pan que infeliz, ahora vas a entender lo que es ir por ahí. Hay que serían de ti, hay que serían de ti, hay que serían de ti. Hay un poder asi, todo lo mismo, sonerte con quien infeliz, ahora eres la maldad. Hay que no de vez a mí, soy inestimado, con tu boca en su corazón. Pero detalles a ver, no tendría que buscar. ¡Gracias! ¡Gracias!